Hoy en el Anonymous 503 el pato se baja a varios youtubers, reacciones y comentarios de las personas bajadas, mujer de pato sale a defenderlo, le quieren dar en la nuca a la Lucrecia Landa Verdes, eso imagina el canal más peludo del salvador Anonymous 503, que comience el juego. Hola amigos y amigas de Youtube, como estamos hoy en este día tenemos mucha información peluda de que hablar, así que señores sin tantas babosadas démosle con todo. Ya da con pendejada. Muy bien, en primer lugar comencemos con el pato fuerte, perdón, con el plato fuerte, y es que en este fin de semana una página llamada Cibar Doctor salieron a decir de que en el mes de junio o julio, el creador de contenido o el youtuber llamado Pato les pidió dinero prestado a ellos, creo que con la misma excusa de que le habían bloqueado su cuenta bancaria y que necesitaba dinero porque era una emergencia de no sé qué, y ellos de buena fe le prestaron ese dinero, pero después de que ellos empezaron a cobrarle ese dinero, él hizo lo que cualquier persona decente haría, o sea bloquearlos de todas las redes sociales y bloquear su número para no darles ese dinero. Así que señores, pero vamos a ver más adelante a otras personas que también les pidió la misma cantidad o más dinero que ese con la misma excusa. Así fue como un creador de contenido traicionó nuestra confianza. Al final del video revelaremos la identidad de una persona que ha tenido el descaro de engañar, no solo a nosotros, sino que a muchos creadores de contenido. Este video lo hacemos para evitar que más personas caigan en esta situación. Y esto fue lo que pasó. Como pueden ver, el 2 de agosto, este sujeto se comunica con nosotros, haciéndonos saber una emergencia que tenía. Misma mentira que ha dado a muchas personas. Nos solicita un préstamo, haciéndole nosotros saber que lo que le íbamos a prestar era destinado para una ayuda que íbamos a realizar de una silla de rueda. Inmediatamente creímos en él y nos tardamos menos de 5 minutos en depositar el dinero en su cuenta, negándonos a la propuesta que menciona de pagarnos más por el préstamo. Han pasado 7 meses y este individuo nos bloqueó y no contesta llamadas. Este video lo hemos hecho no por la cantidad, sino por la sinvergüenzada del pato SB. Espero que nadie más caiga en tus engaños. Judas, comparado contigo, es un aficionado. ¡Parásito! ¡Rata! ¡Rata! Y si señores, en esta parte vamos a ver a otras personas que están diciendo que también el ganso, perdón, el pato les pidió dinero, pero como siempre les digo, no les puedo decir a ciencia exacta si todo lo que estas personas van a decir es 100% verídico, porque posiblemente otras personas van a decir de que el pato les pidió dinero prestado, ellos le prestaron ese dinero solamente para llamar la atención, colocarlo en algún video y de esa manera ganar visualizaciones. Y es que en este video yo no voy a decir eso, de que el pato me pidió dinero prestado y que yo le di ese dinero, pero les aseguro de que si él hubiese tenido mi número, también lo hubiese hecho posiblemente. O bueno, creo que estoy 100% seguro que lo hubiese hecho. Estaba mirando videos de Cibar Doctor que estaban hablando del pato S.B., todos lo conocen. Y pues mire que el pato S.B. ha fregado a muchas personas, ha chingado, por decir así, a personas que le prestaron dinero en su momento y pues salieron más, salió 5 TV, salieron los doctores y otras personas. Y solo quiero decir que, pues, lastimosamente también yo le presté a pato S.B. le presté 500 dólares y la verdad también él me bloqueó. Y qué mala onda, qué mala onda que después que uno les presta, se den la gran vida por allá, presumiendo lujos que no tienen con el dinero de las personas, o en este caso mi dinero y el de las personas que le prestaron. Qué mala onda, qué mala onda, la verdad. Este, quienes dores para mí no es la gran cosa, la verdad. Pero voy la... Que no son honestos. De que tienes razón, tienes razón. Es que la verdad es la verdad. Y sí, señores, en el video anterior yo creí que la persona que salió a dar ese comentario era el Jake, así que no sé si era él. Pero bueno, déjenlo en los comentarios si son la misma persona. Pero sí, señores, Jake, el Jake, al igual que el pato, siempre hacen este tipo de videos poniéndose bien a mona. Y no digo de que sea malo ponerse bien a mona, porque yo ya lo he hecho en repetidas ocasiones. Tal vez no en video o en directo. Pero por culpa de lo que está pasando, lastimosamente ya no voy a poder hacer ese video. Porque hasta cierto punto me parecía entretenido. No al 100%, pero después de que todo lo que está pasando, muchos ya van a decir, van a salir los comentarios de personas diciendo de que con el dinero de las donaciones, con el dinero de las estafas, todas las personas o todos los creadores de contenido se están poniendo bien a mona con el dinero de las donaciones. Falta a escribirme si querés te presto, perro. Yo no te voy a andar cobrando. Ay, imagínate que te estén ahuelando por 200 pesos más de tu madre. ¿Qué son 200 pesos, gente? ¡No es mi mierda! ¡200 pesos! Creo que todos podemos entender eso. Pero también todos podemos no entenderlo. Pero sí, señores, el pato también le pidió dinero a sus suscriptores de él con la excusa de que ese dinero iba a ser para una señora. O sea, en esta ocasión inventó otra casaca. Y esto deja mal parado a otros creadores que con necesidad verdadera hemos tenido que pedir dinero por alguna emergencia. Así como me pasó a mí el año pasado. En octubre que me pasó un accidente y muchas personas salieron a decir de que yo me los estaba estafando. Yo en ningún momento estaba mintiendo en ese video. Porque como les dije en esa ocasión, ¿qué tal si en un futuro verdaderamente me llega a pasar algo y las personas descubren de que no me pasó absolutamente nada? Voy a perder su confianza. Así que por esa razón publiqué como dos videos o tres videos explicando lo que me pasó. Mostré la motocicleta. Hasta aquí en el canal todavía está la foto que publiqué de cómo me quedó el pie. Lo único que eliminé fue el video del momento en el que me pasó todo eso para que las personas no crean de que es reciente y vayan a creer que me los estoy estafando. Porque ahora yo ya me siento bien en el momento en el que estoy editando este video. Así que por esa razón les digo, por culpa de lo que está pasando. Ahora si surge alguna necesidad, ya sea mía o de otro creador de contenido, ya no van a poder pedir dinero o donación con la misma confianza, con la misma libertad por culpa de todo esto. Él me escribe y me dice, hola niña Lendi. Porque así me decía, niña Lendi, ¿cómo está? Fíjese que, ah, bien, yo qué sé, qué tal, pato. Esto fue en el Instagram, ¿no? Y entonces me dice, mire, niña Lendi, se le pidieron ayuda. Fíjese que estoy ayudando a una viejita sorda y una viejita que está ciega y no sé qué. No me recuerdo, aquí tengo los textos y ya los mandé a alguien que lo va a publicar. Entonces me dice que la viejita le quiere comprar víveres y que necesita 150 dólares. Entonces, esa misma noche, él se conecta en vivo. En YouTube. Yo ya no le contesté, yo dije, qué raro, no le llamé. Se conecta en vivo y en el en vivo yo empiezo a comentar como siempre hacía. Y le pongo, pato, vas a decirle a tu público que te ayude con la señora. Vas a contar el caso de la señora ¿Para qué más te ayudemos? Y él me ignoraba, solo se reía. Ja, ja, ja. Niña Lendi. Y no me hacía caso. De repente me dice, niña Lendi, la vamos a hacer moderadora. ¿Pero no hacemos dos? ¿Cómo está a vos... ¿Cómo está a vos... ... ... ... ... Y me dice, ¿Me lo explica en el caso de la señora? ¿Le vas a pedir ayuda a todos? Y me ignoró. Yo lo bloqueé, me di cuenta que estaba estafando a otras personas, después me contaron Y me lo hizo a mí, pero yo no le mandé los 150 dólares A mí lo que me molesta es que usa realidades Tal vez que son, o sea, diciéndome que una señora Si llega, pues pobrecita, quizás no la me va Y yo tengo las capturas y todo ¡Qué vergüenza! Pero sí, señores, ahora les daré mi opinión Con respecto a este tipo de comentarios De personas que fueron estafadas Por el Rodillas de Gallo Y es que sí, señores Si todas estas personas verdaderamente Fueron estafadas y están 100% seguros No sé si en las leyes de El Salvador Esto puede recurrir a una demanda Y es que si se dan cuenta Son 175 dólares 500 dólares Creo que no tanto, son 200 dólares Así que no sé exactamente Si por esa cantidad de dinero Uno puede ir a la fiscalía Poner una demanda en contra de una persona No sé si tiene que ser una cantidad alta Así que vamos a ver Si más adelante Todas estas personas Que supuestamente fueron bajadas Por El Pato Se reúnen para resolver este caso Porque si no Creo que solamente esto va a quedar Como un mal recuerdo Y hasta ahí no más Bueno, como ustedes ya pudieron observar Los de Cibar Doctor Destaparon la olla ¿Verdad? Como se dice Desmascararon a este Creador de contenido Que ha estafado a varias personas Y en este caso También nos estafó a nosotros Ocupó la misma Casaca De que le han bloqueado la cuenta Yo aquí te voy a dejar las capturas Donde él me decía Que necesitaba 500 dólares Porque le habían bloqueado la cuenta Y pues lamentablemente caímos No se lo dimos todos los 500 Sino que fue la mitad Lo que le dimos Y lamentablemente Después nos bloqueó Y ya no nos contestó Y yo no había dicho nada Porque pensé que solo era yo Pero al final Pues al parecer Fueron varios Así es de que Lamentablemente Pues hay veces Por ser buenas personas Pues nos estafan Nos miran la cara De ya sabes Que así es de que Aquí te voy a dejar Las capturas De ese personaje ¡Ah carajo! Y si señores La mujer del pato Salió a defender Al Piernas Locas Y salió a decir De que ella No sabía Que el pato Debía 175 dólares O sea señores Quiero que dejen En los comentarios Si nosotros Deberíamos De creer A las palabras De esta señorita De que no sabía Que el pato Solamente debía 175 dólares Y que en dos patadas Hubiesen Resolvido Este problema Y es que si señores No son 175 dólares Y es que sumando Todo Pero todo Ese dinero De las personas Que han salido a decir De que fueron estafadas Creo que No era esa cantidad ¿Verdad? ¿Qué cosas me van ubicando? Primero y antes que nada Yo era Elisabiatoro Desde antes de hacer contenido Significa que yo tenía Mis cosas Yo había viajado Yo había andado a un restaurante Desde antes de hacer contenido ¿Ok? Y si no me cree Puede ver mis fotos Segundo Todo lo que yo tengo Yo desde que empecé A crear contenido De manera rara Y justo me acabo de dar cuenta Gracias a ustedes Es que no he comprado nada No he mejorado el carro Yo necesito mejorar Algunos de mis carros Ya Así que yo tenía mis negocios A mí no me venden En chambrecitos De esto De lo otro Conmigo eso no va Segundo chicos Probablemente Nos faltó un poco De comunicación Con el cifre Pero no voy a dejar Al cifre Por una polémica Y menos por 175 dólares Ubicando ahí La situación Porque a mí me han enseñado A ser leal Como yo le dije A cifre Creo que nos faltó Nos faltó un poco De comunicación Y hubiéramos podido Solventar la situación Cifre No sé si va a decir algo Y si no lo va a decir Yo lo respeto Yo estoy hablando por mí Porque ahí se andan Llenando la boca Diciéndole a él y la él No, no, no Conmigo se me ubican Y se me van sentando Porque a mí nadie Me puede decir Absolutamente nada Que me regalaron esto Que me regalaron lo otro Conmigo no va Quítate esa cara de gata Que te cargas Así das asco Y según ella Ella no es interesada Y que ella no quiera Un hombre con dinero O sea Eso a ninguna mujer Se lo puedo creer Porque buscar un hombre Con dinero No es que sea malo Y yo siempre lo he dicho Porque que tal Si una mujer Se busca a un hombre Acabado Que no tiene Ningún 5 En el bolsillo Eso quiere decir De que no es Una persona madura O sea Si un hombre Tiene todo lo necesario Para mantener A una mujer Es que es un hombre Que si se está Rebuscando Y otra cosa Que también voy a decir Y es que muchos Han salido a decir De que nosotros Le tenemos Una gran envidia A el pato Por el tipo De mujer Que tiene O sea Si uno tiene Que recurrir A hacer ese tipo De cosas De pedir dinero De bajarse A la gente Por mantener A ese tipo De mujer Entonces prefiero Estar solo Y no enjaranarme Segundo Segundo A mi nunca Me han gustado Los hombres Con dinero Pudiera Claro que si Tengo mi chat Completamente lleno De personas Que me dicen Todos los días Eli Te quiero regalar esto Eli A mi se me haría Muy fácil Muy fácil Y si no me cree Vaya los comentarios De mis fotos Dos O sea A mi se me haría Súper fácil Pero a mi No me han enseñado A andar con un hombre Por interés Que soy tonta Por andar con alguien Que le gusta trabajar Probablemente Pero yo soy feliz Usted Yo espero que también Esté siendo feliz Yo estoy tranquila Disfrutando mis vacaciones Relajándome Dejen de andarme En desmadres Disfrute usted Sus vacaciones También Si puede Por supuesto Vaya a la playa Disfrute Y si no Esté en su casa Tranquilito Y para terminar Por ahí andan diciendo Es que lo hizo Por la Eli Lo hizo por esto Lo hizo por lo otro Ni siquiera saben La razón por la cual Lo hizo Y puedo decirles Chicos Que no fue por mi Me quieres ver La cara de estúpida Y en otras pendejadas La Dunda Crecia Landa Verde Salió a decir De que están Cobrando 150 dólares Para que le den En la nuca A esa señora Y como los troles No tienen dinero Por esa razón Se están arrastrando Por eso 250 dólares Y que son personas Sin educación Y que muchos La insultan A ella O sea Como siempre Les digo yo Siempre En todos los videos En donde siempre Sale esta señora Ella bien Nos puede insultar A todos nosotros Diciendo de que No tenemos educación De que somos Unos inectos Y que somos Unos tontos Y que aquí Y que allá Pero si nosotros Le decimos A esa señora Que se coma Una mona Bien gruesa Entonces ahí bien Que se hace La vístima Lo cierto es Que así Están pasando Estos términos Mucha gente Asesina A mí Me amenazan Desde troles Que pudieran Cobrar 150 dólares Para quitarme a él Y hasta Gente miserada Que hace cualquier cosa Por cualquier Minimalista cantidad De dinero Porque sobreviven Porque no hay oportunidades Porque no hay estudio Porque no hay trabajo Porque no hay nada Digno Imagínense ustedes Que toda esta gente Que aplaude Y que funcionan Como bocina De dispersión De los mensajes Propagandísticos Del gobierno Suele ser No necesitan Que yo convenza Ustedes Se pueden meter A estos Generadores De contenido Que llaman Ya le han dado Un título De una categoría De algo Porque eran Nada Entonces El tema Es que estos Youtubers No hace falta Que yo le convenza A usted Escucha su vocabulario Es gente Con cero educación Gente analfabeta Pero con una Liqueza de vulgaridad Que es lo único Que posee Y de esa manera Pretenden ganarse La vida Insultando Injuriando Amenazando Haciendo Todas esas cosas ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Pero si señores En este video Vamos a escuchar Muchas contradicciones Salir de la trompa De esa señora Primero Se supone Que los trolls Están ganando 500 dólares Están ganando 1000 dólares Con el dinero Que el gobierno Les está dando A todas esas personas Y que son personas Que están ganando Mucho dinero Pero después Está diciendo De que son personas Acabadas Y que no tienen Ningún 5 En el bolsillo O sea Si están ganando 500 dólares ¿Por qué razón? Son personas Que están viviendo En la miseria Que alguien me explique Ustedes pueden colocar Mi nombre en YouTube Y le van a aparecer Todos estos bárbaros Sin educación Sin modales Sin códigos De comportamiento Dentro de una sociedad Que sean válidos Pero aparecen Y entre todo eso Aparecen bots En Twitter O en Facebook Amenazándome Y a veces gente De una apariencia Tan calante De la pobreza De tanta calamidad Que a mí me produce Un risa O sea Gente Tan estupendente Zampar en una miseria Buscando enemigos Cacatitos Entonces Les dejo eso Es falso Que un YouTuber De esos Gane mucha plata Viven miserablemente Con unas monedas Que se ganan Por decir barbaridad Entre todos estos Me amenazan a mí Y que claro Que está 300 dólares 500 Y como es gente Bárbara Bestial Pues fácilmente Puede aniquilar A una persona Matar a una persona Por unas cuantas monedas Que no le van a solventar la vida Pero que como ya están acostumbrados A sobrevivir En la miseria Pues cualquier cosa buena Para esta gente Pero entre todos estos Gente que tiene poca suerte Para sobrevivir También tenemos funcionarios Yo ya he dicho Pero si señores En esta semana Lo que más llamó la atención Fueron los comentarios Ridículos De los defensores De los mareros Y estamos hablando De los periodistas Los noticieros internacionales Pero si señores Solamente quiero que escuchen El perfecto inglés Que se carga Esta persona Si señores Y según dicen Los de Open English Están buscando A este personaje Para que sea Uno de los mejores Administradores Uno de los mejores Coaches Que van a tener Estas personas Bukele Ha sido completamente Destruido Porque Básicamente Controla La asamblea El Congreso Controla La Corte Suprema Y el sistema de justicia De una manera De una manera De una manera Y eso Básicamente Permite A él De Enacto De una manera y cuando es imposible individualizar cualquier responsabilidad y mantener a la gente en la prisión por unos años en este momento en el que el miedo empieza a caer en el país en el que la policía y la militares tienen el poder absoluto para hacer ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡¿Qué diablos?! y si señores esta maitra salió a chillar por dos cosas primero porque Nayib Bukele no le entregó a tiempo el dinero de la deuda a los partidos para que pudieran competir de forma igualada y yo tal vez le hubiese creído a esta maitra que en ningún momento les hubieran entregado un 5 a los de Arena y a los del FMLN pero pasó bastante tiempo y claro, claro que les entregaron ese dinero a los del FMLN pero ¿para qué lo utilizaron? obviamente no para mejorar su partido no para entregarle ese dinero a las personas humildes sino que para ellos irse de vacaciones para eso querían ese dinero ¿verdad? Nayib Bukele preside El Salvador desde el año 2019 la constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata de presidente para un segundo mandato consecutivo pero los jueces del Tribunal Supremo elegidos por el Parlamento en el que Bukele tiene mayoría permitieron que se presentara para un segundo mandato consecutivo de cinco años con Bukele los partidos políticos no recibieron el financiamiento público para el proceso electoral por lo que prácticamente no contaron con fondos para realizar sus campañas ¿por qué canta Victoria antes de tiempo? porque no es la primera vez que se libra una guerra contra las pandillas y la historia muestra que sin conquistas sociales ni económicas para ofrecer el encierro en la cárcel no resuelve el problema por la suspensión de algunos derechos constitucionales durante más de dos años el gobierno recibió miles de acusaciones por detenciones arbitrarias de inocentes abusos contra los derechos bajo estas normativas se detuvo a personas con perfiles raciales relacionados a pandillas así como a personas que tuvieran tatuajes desde que entró en vigencia el régimen de excepción del Salvador alcanzó la tasa de encarcelamiento más alta del mundo pero si señores esa señora basa todos sus comentarios a través de las investigaciones de Cristo Sal si señores y según esa maitra los capturados bajo el régimen de excepción Nayib Bukele los pone a barrer las calles de todo San Salvador pero todas las personas que vivimos en este país sabemos muy bien de que todas esas personas que están construyendo las obras para el pueblo salvadoreño arreglando las calles son reos en base de confianza o sea tienen que pasar bastante tiempo para que puedan salir a las calles y claro que tienen un buen trato pero como estos mages se basan en las investigaciones de Cristo Sal es lo único en lo que piensan la ONG Cristo Sal denuncia que 153 personas murieron en las cárceles del Salvador y no aparecen en ninguna lista la mayoría de los asesinados son hombres jóvenes Cristo Sal evalúa que hay un profundo deterioro del estado de derecho y del respeto por los derechos humanos en El Salvador hay negociaciones con las pandillas extorsiones y falta de información a familiares de los detenidos muchos no se quieren hacer tatuajes porque los pueden encarcelar por eso y tendrán que esperar uno o dos años en la cárcel hasta que se les haga un juicio a muchas personas privadas de su libertad Bukele las hace trabajar limpiando calles y en la obra pública a las mujeres se las hace trabajar en el cultivo de lo que se come en las cárceles a muchos les dan de comer meramente para que sobrevivan se irán muriendo y a nadie eso Luisito comunica sobre la cárcel Secot destinada a las pandillas en El Salvador y ahí se ve que no reciben proteínas de alto valor biológico es decir ningún tipo de carne ni siquiera una pequeña porción todo es arroz frijoles y cosas por el estilo y la perra seguía y seguía y si señores esta maitra salió a chillar por la alimentación de los reos del Secot y es que esas personas merecen pollito campero esas personas merecen cereal todas las mañanas y esas personas merecen una buena chuleta para que crezcan fuertes y sanos esos niños y señores y es que esa señora también basó el video sus comentarios a través del video de Luisito comunica pero a saber si ella escuchó el último comentario de Luisito comunica al final y es que él salió a decir de que está bien todo lo que están haciendo en el Secot pero de seguro esta maitra apagó ese video y salen una sola vez por día con las esposas puestas que se sacan solo para hacer un rato de gimnasia en frente de un instructor lo que se ve es un trato profundamente inhumano además la pena máxima por pertenecer a una pandilla aumentó de 9 a 45 años el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana recopila información sobre miles de salvadoreños que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos Rodolfo Delgado y Douglas Omar García Funes dos de los funcionarios denunciados antes de que Bukele asumiera el poder por la existencia de torturas ocupan puestos de poder en el gobierno de Bukele en el 2015 Rodolfo Delgado uno de los funcionarios de Bukele fue identificado como torturador por Wilfredo Rivera Torres un indocumentado salvadoreño detenido en Estados Unidos en ese contexto parece que para los policías no está de más llevar ante los jueces confesiones forzadas como la que los agentes pretendieron sacar a Marcos a fuerza de torturarlo no hay programa de reinserción para las personas privadas de su libertad estarán ahí de por vida en otros países hay programas de reinserción que resultaron exitosos Bukele no mejoró la economía de El Salvador se dedicó a construir megacárceles a implementar medidas draconianas en las prisiones a suspender garantías constitucionales y el fracaso de sus políticas de mano dura cállate perra y según este tremendo cerote El Salvador es el mayor exportador y escuchen bien el mayor fabricador de la harina que se come a través de la nariz pero señores en qué momento en qué momento El Salvador se convirtió en uno de los mayores fabricadores de esa babosada y es que vuelvo y les repito les aseguro que estos mages se basarán solamente en todos sus comentarios leyendo los artículos de Gato Encerrado los del Faro y los de Cristo Sal y solamente abren el hocico sin calcular en lo que están diciendo El Salvador es uno de los países lamentablemente más reconocidos del mundo por su capacidad productiva de cocaína ni más ni menos decíamos que El Salvador tiene cierto prestigio cierto reconocimiento en materia de producción de este tipo de drogas y justamente es por ese motivo que se encuentra en una lista del gobierno de Estados Unidos como uno de los países de mayor producción y tránsito de narcóticos y esto es importante también a la hora de analizar el circuito de la droga en relación a qué país produce qué país la distribuye qué país la compra en este caso El Salvador tiene una función dual Honduras México Nicaragua Pakistán Panamá Perú Venezuela son otras de las naciones que están dentro de este listado qué pendejadas están diciendo pero los que ya volvieron de sus dichosas vacaciones fueron los veteranos pidiendo libertad liberen a los líderes que fueron capturados en no sé dónde y es que vamos a cerrar las calles y Nayib Bukele no libera a esas personas ahora que las calles van a estar más congestionadas o sea tuvieron todas las vacaciones para hacer su relajo o más o menos pero como estaban de vacaciones en el Tunco estaban en el lago estaban en el puerto de la libertad pero como acabaron sus vacaciones es momento de hacer el relajo ¿verdad? Ya que el 3 de abril se ha pasado mañana se va a llevar a cabo la audiencia preliminar después de 13 meses de haber sido capturados 5 compañeros y queremos expresar postura porque aparte de que los compañeros de Santa Marta son ambientalistas son luchadores también son excompatientes que son afiliados a las organizaciones que hemos estado en lucha por los derechos a nadie a nadie le importa y para culminar en Venezuela le dieron en la nuca al youtuber Oscar Alejandro y he visto bastantes comentarios divididos con respecto a este tema y es que unas personas han salido a decir de que con justa razón han guindado de las patas a este youtuber por el comentario que salió a dar en ese país y otros han salido a decir de que él solamente soltó un comentario pero como desde hace bastante tiempo en ese país y también en Nicaragua lo han querido guindar de las patas por este tipo de comentarios pero si señores como les digo no sé qué pensar al respecto sobre todo esto porque yo no lo voy a defender porque posiblemente va a soltar algún comentario ridículo si en algún momento hubiese venido a El Salvador o sea hubiese atacado en la Jeep Bukele solamente para llamar la atención popular para que lo reconozcas este es el centro comercial Chacayito ese edificio iluminado que se encuentra atrás de nosotros es la torre Credicar que como dato curioso ahí están los servidores de todas las tarjetas de crédito y débito de Venezuela si le tiraran una bomba a ese edificio se cae todo el sistema bancario nacional si es complejo vaya vaya hijo de tu puta ahora si damas y caballeros me despido espero estén pendientes en esta semana y vamos a ver como está esta semana porque como les digo ya acabaron las vacaciones y como los gorgojos ya vinieron de sus dichosas vacaciones en la dictadura de El Salvador entonces ahora si se van a poner las pilas para la insurrección ¿verdad? pinche gente estúpida y huevona pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo hasta pronto El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción y también seguirme en mis redes sociales y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo hasta pronto ¡Gracias por ver el video!